En este vídeo vamos a ver cómo sustituir el mecanismo original de descarga por uno, universal, que va accionado por cable. Bien, lo primero que tenemos que hacer es quitar los pulsadores. Pulsamos el pequeño y sacamos el pulsador grande. Ahora ya podemos sacar el siguiente. Si tenemos el problema de que no nos descarga totalmente al pulsar un pulsador o el otro, lo único que tenemos que hacer es desenroscar un poco estos palitos y al pulsar ya nos hará la descarga completa. Para desmontarlo quitamos el tornillo, ya lo tenemos fuera, quitamos este embellecedor, la tapa, y para quitar el mecanismo de descarga giramos un poco hacia la derecha y ya nos sale. Aquí vemos donde entran unos pequeños plásticos y la junta, si nos pierde agua, es por la junta que la podemos cambiar simplemente girando con unos alicates, la cambiamos, y luego simplemente por presión colocamos el plástico que la sujeta. Comprobamos que no se sale y que esté bien sujeta. Para regular los litros de descarga del pulsador grande, subimos o bajamos la boya, damos un pequeño giro y ya se queda bloqueada. Con 6 litros es suficiente. Veremos que el mecanismo de descarga del universal es mucho más fácil de regular y que para ello no es necesario desmontarlo de la cisterna. Otra de las razones por la que voy a cambiar el mecanismo de descarga es porque estos topes están rotos, lo que provoca que no se acople bien y pierda agua la cisterna. La rotura de estos topes se debió a que el tornillo que rosca aquí en el mecanismo de descarga se apretó con demasiada fuerza. Un tornillo es capaz de hacer muchísima fuerza. Para este caso hay que apretarlo, que esté sujeto y ya está. Si lo apretamos mucho, mucho, nos romperá los topes, como hemos visto antes. Bueno, y una vez quitado el mecanismo de descarga, quitamos los tornillos que sujetan la cisterna, que pueden ser como estos, que van a la pared o bien estar en la base, por la parte interna de la cisterna, y que se cogen al propio bater. Una vez quitados, sacamos la cisterna, pero previamente habremos desconectado el manguito del agua de la pared. Yo aquí ya lo tengo desconectado también de la cisterna. Ahora quitamos desenroscando la parte inferior del antiguo mecanismo de descarga. Si quisiéramos, no haría falta cambiarlo, ya que el nuevo mecanismo universal acopla perfectamente en esta parte. El grosor y las roscas son exactamente las mismas. En la pieza nueva debemos poner esta junta antes de roscar a la cisterna, y la ponemos por el interior de la cisterna. Por el otro lado, roscamos la pieza, y con esta llave que viene junto al mecanismo nuevo, le damos un apriete normal. Tampoco hace falta apretar muchísimo, muchísimo. Y ponemos esta junta de estanqueidad en la base de la cisterna, que acople con la forma que lleva la rosca. Ahora ponemos la cisterna encima de la tapa del váter y conectamos el manguito del agua, teniendo la precaución de que esté desconectado en la pared. Y ya lo conectaremos cuando lo tengamos todo montado. En la junta esta que vemos, tan gorda, que hay en la base de la cisterna, no hace falta poner silicona, ni sellador, ni nada. Cierra perfectamente. Ponemos la cisterna en su sitio, y ya solo nos queda anclarla con sus tornillos. En este caso, como hemos visto antes, van a la pared, pero hay otras que llevan los tornillos aquí, en la base. Ahora, del mecanismo de descarga universal, separamos la parte inferior, apretamos estas pestañas, y ya lo tenemos separado. Esta parte la roscaremos, y será mucho más fácil montarla en la cisterna. Bien, ahora montamos el mecanismo regulador de descarga. Lo ponemos en este hueco, apretamos, y vemos como ha entrado la pestaña y se ha quedado bloqueada. Ya lo tenemos, tienen que entrar las pestañas en estos huecos, y así es como tiene que quedar. Lo que hace que este mecanismo sea universal, lo da el cable, ya que ya no importa la altura de la cisterna en que lo tengamos que montar. Ahora vamos a ver cómo se monta el pulsador. El pulsador, simplemente hay que pulsar y apretar al mismo tiempo. Para sacarlo, pulsar y estirar. Aquí vemos como al pulsar, estas pestañas cilíndricas exteriores dan, y nos da juego para poder sacar el pulsador. Ahora, la pieza inferior que habíamos separado antes, la roscamos en la base de la cisterna. El resto del conjunto lo presentamos en la pieza que hemos roscado antes, presionamos un poco y ya se nos queda en el sitio. Ahora montamos el pulsador sobre la tapa, vemos que lleva un adaptador cónico para distintos diámetros. En mi caso, el adaptador no es necesario, porque el mismo pulsador acopla perfectamente. Lo que sí que he tenido que hacer, es coger este adaptador y ponerlo en la otra parte, para que aumentara esta altura, y así la pieza gris, que es la que rosca, mantuviera bien sujeto el pulsador. Ahora, presionando, ponemos el mecanismo del cable en el pulsador. Y por último, cerramos la tapa y ya se queda en el sitio. Otra de las ventajas del sistema universal es que no se necesita ninguna herramienta para levantar la tapa y así poder regular lo que queramos dentro. Bueno, pues vamos a ver cómo se regula. La descarga pequeña siempre es la misma, de 3 litros, y no tiene regulación. Aquí lo vemos, y para la descarga grande, el botón más ancho, para regular la cantidad que debe descargar, se hace desde aquí mismo. Si desenroscamos, la boya baja, y cuanto más baja esté en la cisterna, mayor será la descarga. Con 6 litros es suficiente, no hace falta poner una descarga mayor. Bueno, y ya veis que este sistema tiene muchas ventajas, porque lo podemos montar en cualquier cisterna, no depende de la altura de esta. Se abre la tapa sin ninguna herramienta, y además podemos regularla fácilmente, simplemente levantando la tapa. Espero que os resulte útil. Un saludo. ¡Gracias! 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 Gracias.